Radar Empresarial, sección de negocios de diario Gestión, jueves 28 de septiembre de 2023. Empresas chilenas en Perú, Min, espera cerrar negocios por 52.7 millones de dólares. La primera rueda de negocios organizada por ProChile en el marco de la 36ª Comisión Minera Perú-Min, proyectó negocios por más de 52.7 millones de dólares, producto de la realización de 420 interacciones minero-proveedor. En total participaron 20 empresas de sectores especializadas en minería de origen chileno, con más de una decena de contrapartes y altos ejecutivos peruanos. Ignacio Fernández, director general de ProChile, comentó que su misión es juntar la oferta nacional con la demanda internacional, una estrategia que replican en otros mercados. La rueda de negocios fue un espacio de intercambio entre 20 proyectos chilenos y los funcionarios de nueve empresas mineras peruanas. Itachi Energy crecería con nuevos proyectos entre 2023 y 2024. Actualmente el 50% de los proyectos en los que participa Itachi Energy en Perú pertenece al sector minero de la mano con empresas de transmisión de energía eléctrica. El otro 50% corresponde al segmento de utilities, del cual la compañía tiene una participación entre 15% y 20% en el mercado peruano. Actualmente hay proyectos CAPEX y OPEX en proceso de desarrollo y varios en proceso de ingeniería a detalle con estudios de IA, estudios de impacto ambiental, casi listos para iniciar los procesos de compras. En ese sentido, tenemos la expectativa de crecer 10% de términos nuevos, de nuevos proyectos para este año y 2024. Todo se centra en la confianza de los inversionistas, especialmente en el segmento minero, precisó Augusto Martinelli, gerente general en Perú de Itachi Energy a gestión. Lucha Partners se extiende en Lima con Siete Sopas. Siete Sopas, marca de Lucha Partners, mantiene sus proyecciones de crecimiento en la capital, esta vez por medio de su llegada al Distrito de la Victoria, específicamente al Emporio Comercial de Gamarra. De este modo, la firma inauguraría su séptimo local en el Parque Canepa. En diálogo con gestión, el fundador de Siete Sopas, César Tahuada, adelantó que tomó parte de la expansión en estos meses, se apunta a la apertura de otro local en Plaza San Miguel. Además, el próximo año, la Lucha Sanguchería, la otra marca de Lucha Partners y Siete Sopas, también aterrizarían en centros comerciales de Comas y San Juan del Brigancho. Alcanza los siete locales.